¿Estás buscando estudiar en el extranjero? ¿Qué tal te vendría un repaso en el idioma inglés? iStudy Learning International Tips traen para ti Study and Travel English, un programa online creado para estudiantes en búsqueda de una experiencia educativa internacional que refuerza tu nivel de inglés con contenidos enfocados 100% en las vivencias que los alumnos enfrentan durante su viaje de estudios, desde la llegada al aeropuerto hasta los diálogos que hacen en su salón de clases. Study and Travel English se divide en 5 unidades, alistándote, mi viaje de estudios, una vez que llegué a mi destino, me divierto y soy un buen estudiante. En cada unidad encontrarás 4 lecciones con gramática, vocabulario y ejercicios que te ayudarán en cada tema y aspecto de lo que necesitas en tu viaje de estudios en el extranjero. Además, te incluyo un lindo libro de trabajo. El programa es completamente a tu ritmo, todas las clases están grabadas y las puedes ver las veces que lo necesites. Si quieres estudiar en el extranjero, mejorar tu nivel de inglés es el primer paso, así que únete a la comunidad de estudiantes internacionales de iStudy y pide tu acceso ya.